Hola, soy Dorca Concha y el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la protección de la salud de los pueblos indígenas. Durante muchos años ha luchado para que haya igualdad entre los grupos más vulnerables. Dentro de estos grupos encontramos al pueblo indígena, el que ha sido dejado de lado en la sociedad globalizada y también en las consideraciones jurídicas y gubernamentales como lo son los derechos. Entre ellos encontramos el derecho a la protección de la salud de los pueblos indígenas. El primer tema que vamos a abordar es la fundamentación jurídica de los derechos a la protección de la salud de los pueblos indígenas. Los derechos humanos podemos encontrarlos en dos grupos. Uno es el sistema universal de las Naciones Unidas y otro que va en base al contexto geográfico, donde encontramos el sistema americano, africano y europeo. En la ONU hay diversos artículos que tratan sobre este tema, pero de manera implícita, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También en el sistema interamericano encontramos distintas declaraciones y convenciones que refuerzan este derecho, pero aún así no es suficiente para que sea respetado. En nuestro país encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 4, el derecho a la protección de salud. Y en el artículo 2, el derecho al reconocimiento y respeto por los pueblos indígenas. A pesar de esto, de que haya múltiples artículos y derechos, esto no es respetado como tal y toma los derechos como individualmente, y no a un grupo como lo es el pueblo indígena, que tiene sus propias creencias, tradiciones y culturas. Es por esto que la ONU en el 2007 formuló la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde encontramos el derecho a practicar sus costumbres y tradiciones, el derecho a la protección de la salud y el derecho al mejoramiento de las condiciones de vida, el cual abarca la educación, la salud, la vivienda, sanamiento y el empleo. A pesar de esto, y además, encontramos el derecho a que ellos puedan seguir practicando sus métodos para salud, como son las plantas medicinales. A pesar de esto, aún sigue habiendo falencia para respetar los derechos de la protección de salud a los pueblos indígenas. Salud indígena, un nuevo paradigma. La OMS define a los pueblos indígenas como grupos sociales que comparten características tales como lazos con sus territorios, sistemas políticos propios, conservan lenguas autóctonas y elementos culturales que son específicos y compartidos por todos sus miembros. Si bien la salud corresponde a un estado de bienestar integral, según la OMS, cuando se trata de pueblos indígenas, ésta debe estar en estrecha relación con aquellas características que los distinguen, tales como sus territorios, recursos naturales, su cultura, creencias y sus existencias ancestrales. Por lo tanto, concebir la salud indígena debe hacerse en base a todos sus factores culturales. Los procesos de enfermedad para los indígenas no están únicamente relacionados con sus condiciones, signos y síntomas físicos, sino que también con la armonía entre el ser humano, el espíritu y la naturaleza. Por lo tanto, para restaurar la salud y aliviar la enfermedad es necesario restaurar la armonía del hombre, la mujer, consigo mismos y con los demás y su entorno. Los símbolos, la historia, el mundo natural y el suelo natural también son elementos asociados a la concepción de los procesos de enfermedad y restauración de la salud. Por ello, la medicina indígena toma como principales recursos las plantas, animales, minerales que son propios de su entorno. Los fenómenos naturales y las deidades también están relacionados con la pérdida de la salud, como son los eclipses, los terremotos, las sequías, los temblores, etc. Las condiciones de pobreza y marginación en las que han estado por muchos años los indígenas no son la única causa de enfermedad curable y tratable, como lo hizo la tuberculosis, sino que además contribuyen en el detenimiento del supuesto estado de bienestar. Una nueva dimensión de la salud y enfermedad deberá ser considerada entonces para crear un concepto de salud indígena que conviva y converta con los elementos de la práctica occidental, de la propia cultura indígena. Para continuar, veremos las problemáticas derivadas de una exciente protección del derecho de salud en las poblaciones indígenas. La atención de salud se ha desarrollado con sus políticas correspondientes y técnicas fundamentales de manera aislada de la municipalidad, obviando factores que son necesarios para la posibilidad de realización de la misma. Esto, en unión con una cerrada humanización e incremento de las personas de sociedad, hacen todas diferencias de tipos sociales y económicas, destacando principalmente los grupos marginados los más afectados, siendo uno de estos los pueblos indígenas. El estado pobreza tiene severas repercusiones en factores como lo son geográfico, nutricional, educacional, laboral y ambiental, afectando directamente el estado de salud de las personas, y en especial a los pueblos indígenas, afectándolos de forma psíquica, social, física e incluso cultural de la segregación de estos. Si bien la pobreza no es el único factor que afecta la salud de estas personas, sí da paso a otros factores, como lo son la falta de recursos materiales, la falta de recursos para acceder a centros de salud, falta de competencia y conocimientos de personal de salud en estos lugares. Las causas más comunes de muerte en indígenas son la muerte por desnutrición de menores de 5 años, la muerte materna y la tuberculosis. Estas enfermedades son desarrolladas por un recaso en el diagnóstico, lo que nos lleva a un recaso en el tratamiento. Este recaso diagnóstico se debe principalmente a los factores nombrados anteriormente, como lo son la falta de recursos materiales, la falta de acceso de estos pueblos a los centros de salud, problemas de transporte, problemas económicos y también el conocimiento y competencia que tienen los profesionales de salud instalados en estos centros de salud. Estudio ha revelado la existencia de otros factores que también afectan la salud de estos pueblos indígenas por su segregación, lo que pueden ser malos tratos, malos tratos, inflexibilidad de barrería, problemas de acceso para estas personas y entre otros. El factor recién bajo que más se repite destacado es la falta de recursos materiales. Esto se ve reflejado en la muerte de personas indígenas debido a tuberculosis, la cual es una enfermedad prevenible y tratable, pero para estos grupos es una enfermedad mortal debido a una falta de materiales y un retraso en el diagnóstico. La salud indígena hoy en día es precaria e ineficiente, debido a esto muchos pueblos indígenas se encuentran desprotegidos y en un estado de vulnerabilidad, disminuyendo de este modo la población activa e incluso el promedio de vida de los nuevos miembros. Con esto corremos el riesgo de la extinción de estos pueblos olvidando la responsabilidad social que debemos tener como aldea global. Estas problemáticas las podemos englobar en tres rubros, los cuales debemos atender de forma inmediata y prioritaria para mejorar la salud y calidad de vida de los pueblos indígenas. La primera problemática a abordar es la economía, en el acceso que tienen los pueblos indígenas a los servicios de salud, pues sufren de carencia de lugares en donde se les brinda una atención médica, principalmente por dos razones. Uno, por la lejanía, ya que las comunidades indígenas se encuentran muy lejos de las capitales de las grandes ciudades, por ende el traslado de los médicos, personal sanitario y los recursos representan gastos mayores y así viceversa. La segunda razón es la carencia o ausencia de medicamentos que presentan la mayoría de los centros de salud que atienden a las poblaciones indígenas. El segundo rubro es el factor cultural, en donde se aguarda la mala atención que reciben los pueblos indígenas tras la marginación, pues al utilizar otro idioma el personal médico no comprende lo que refieren los pacientes, al igual que los traductores, pues lo expresan de manera distinta. Además, las autoridades del personal de salud abusan de su poder, llegando incluso a la violencia verbal. Y por último, el tercer rubro, la marginación. La marginación es el mayor peligro que corren los grupos vulnerables, en este caso los indígenas, pues no solamente no se les presta una atención digna, sino que también es descuidada y los dejan de lado, están perdiendo su voz frente a la tendencia homogenizante de la medicina occidental. Se están olvidando las prácticas ancestrales por cederle el paso a la ciencia y a la tecnología. El rescate del reconocimiento a la diversidad rompe con la intolerancia cultural y desplaza la construcción social hacia el conocimiento de los propios límites y de los límites de cada persona. Entonces, en base a lo anterior, nuestra principal pregunta es, ¿cómo podemos combatir estas situaciones precarias que afectan a los indígenas? Yo tengo la solución, un modelo intercultural. Surge la necesidad de replantear la salud, basarse en condiciones, necesidades y características propias del pueblo indígena. Por lo tanto, un nuevo paradigma es más que necesario. Te pongo el ejemplo. Si el sistema de salud no contempla la existencia de otras terapias curativas y solamente se enfoca en la enfermedad, deja pasar sus causas, las cuales podrían ser perfectamente culturales. Por lo tanto, llegaríamos a la extensión de los pueblos indígenas y con eso una gran pérdida para nuestra historia. El nuevo paradigma va a contemplar la potencialización de recursos, de conocimientos y de prácticas. Pero más que eso, necesita una igualdad entre las dos culturas, una relación simétrica. Pero lamentablemente esto no existe. Tenemos una relación asimétrica, una relación con pérdida de la horizontalidad, llevándolo a una verticalidad, en donde una se siente más valiosa que otra. Por lo tanto, necesitamos dos elementos para poder ayudar a corregir esto. El primero, un cambio en la mentalidad. Pasar de un modelo biopsico-social a un modelo intercultural, enfocándose en factores culturales, ambientales, sociales y relacionales. Por otro lado, tenemos el segundo elemento. Adaptar las políticas públicas. O sea, incluir servicios y recursos, ya sean materiales o humanos, pero basados en las condiciones, en las causas y en los riesgos de las enfermedades para cada pueblo. Por lo tanto, la interculturalidad implica muchos desafíos y retos y que hay que hacer cambios de forma gradual en el tiempo, ya sean cambios jurídicos, administrativos y políticos, para poder por fin llegar a la interculturalidad. Entonces, como conclusión, la salud es un derecho, está más que claro, el cual se debe cumplir igual que los otros derechos, por ejemplo, orden económico y social. Pero lamentablemente esto no es así, ya que hay pueblos que se sienten marginados, como por ejemplo el pueblo indígena, que no respeta sus culturas, sus tradiciones y sus costumbres. Por lo tanto, no tienen la protección de la salud. Una solución, la protección de la salud debería enfocarse en cada pueblo, con las características de cada pueblo. Dejar, quizás, no dejar de lado lo físico y lo psíquico, pero aparte de eso, incluir lo cultural, lo social y lo espiritual. Para esto es mucho desafío y reto, como dije anteriormente, pero es un cambio que es más que necesario y que surja con urgencia. Muchas gracias.